Spicey es una app interesante de monitoreo disponible tanto para Android como para IOS. Spicey te puede ayudar a vigilar a tus hijos y protegerlos de la pornografía por ejemplo, bullying, cibernético, entre otras cosas. Así que con esta app podrás monitorear llamadas, mensajes, actividades sociales y demás cosas. Para iniciar deberán crear una cuenta ya sea en Spicey.com o dentro de la app ya sea de Android o de IOS cuyo link dejaré en la descripción. Una vez hecho esto pueden poner el nombre del dueño del dispositivo, edad y el sistema operativo, ya que el proceso de instalación es distinto en cada sistema. Instala y activa la app en el dispositivo objetivo. Ahora, abre la app e inicia sesión. Haz clic en comenzar para activarla. Una vez que se concedan los permisos, el icono de la app automáticamente se elimina. Ahora puedes iniciar sesión desde cualquier dispositivo, smartphone, laptop, tablet, mac y y podrás ver los datos monitoreados al instante. Que puedas hacer uso de tu laptop, tablet, mac, smartphone para monitorear en tiempo real es realmente impresionante. Como muchas personas me han pedido los fondos de pantalla que uso, aquí les traigo esta gran aplicación que uso para ello. Su nombre es 3D Hologram. Al momento de abrirla nos encontramos con una interfaz perfectamente entendible, donde podemos ver muchísimos fondos en movimiento. Como Dragon Ball, Rick and Morty, figuras de distintos colores y mucho más. En la parte inferior podemos ir a las descargas que hemos realizado. En mi caso, estas. Como Deadpool, el cual se ve muy genial. Y como no, el favorito de muchos donde Spider-Man lleva cargando a Deadpool. Aquí lo tienen. Y se aplican de una manera sencilla con la opción de definir como fondo de pantalla. Sin duda alguna, con esto le darán un plus a su smartphone. Yo sé que muchas personas quisieran poder tener un fondo distinto por cada pantalla de inicio. Y es que sinceramente se ve muy genial. Para ello, lo primero es tener aplicado Go Lanzador Z, el cual tiene una interfaz agradable. Descargar una app llamada Go Multiply Wallpaper. Es sumamente sencilla, ya que al momento de abrirla, lo único que tenemos que hacer es elegir o quitar los fondos que deseemos. En la parte de abajo podemos agregar fondos de nuestra galería y simplemente presionar sobre ellos para colocarlos. ¿Lo ven? Es fácil. Y ahora, a disfrutar de nuestras múltiples pantallas con distintos fondos cada una. Si quieren darle un toquecito peculiar a su smartphone, les traigo Emoji Live Wallpaper, donde van a poder aplicar fondos animados de emojis. Pueden elegir entre unos cuantos que trae esta app. En mi opinión, el verde se ve muy llamativo. Así que simplemente seleccionamos aplicar, nos muestra una vista previa y lo ponemos de fondo. Así de sencillito. Lo más curioso es que podemos interactuar con los emojis voladores tocándolos para que cambien de estilo. Soy sabedor de que esta grandiosa app será la favorita de muchos. Y es que con ella van a poder ver películas, series y bueno. Tendrán estrenos, como pueden apreciar. Valerian, Emojis la película, entre muchas otras. También existe un apartado de populares, como el bebé jefazo, Logan, Cars 3. Y tendrán una sección de añadidos recientemente. Acción. Adolescencia. Animación. Ya saben, películas un poco más infantiles. En la parte inferior tendrán una gran selección de animes, como Dragon Ball Super, Dragon Ball Z, Los Siete Pecados Capitales, Naruto. Por consiguiente, en la serie se encontrarán con una gran variedad. Y si no encuentran lo que quieren ver, cuenta con una opción de búsqueda. Dos cosas muy positivas de esta gran aplicación, es que van a poder disfrutar del contenido en español. No será hoy. Ni mañana. Pero voy a matarte. Y algo aún más genial es que tiene opciones para transmitir el contenido a su Smart TV. Si gustan cambiar radicalmente la apariencia de la pantalla de bloqueo de su Smart Phone, sin duda, esta es una buena alternativa. Al momento de abrir la app, solo deben activarla. De igual manera, tienen unos pequeños ajustes para cambiar la apariencia al gusto. Como el color del zipper. También la forma y color del pendiente que bajarán y subirán. Y otra cosa importante en esta app, es que también podrán cambiar la figura de fondo de la pantalla de bloqueo, pudiendo colocar así varios modelos de cráneos. Un gran cambio, ¿no creen? Siendo sincero, es muy tedioso tener que estar buscando nuestras aplicaciones de mayor interés para poder ejecutarlas. Bueno, con esta app se soluciona dicho inconveniente. Tiene una interfaz sencilla y llamativa a la vista con ese efectillo de círculo, donde no importa si estamos en Facebook, en WhatsApp, etc. Simplemente deslizando desde la parte derecha, vamos a poder acceder a esta app. En videos anteriores ya he mencionado a Circle Slidebar, pero para los nuevos que no la conozcan, aquí está. Al momento de abrir la app, lo único que tenemos que hacer es activarla. Así de simple. Y ahora podemos pasar de aplicación en aplicación rápidamente.